Por instrucciones de la alcaldesa Tita Flores, la Dirección de Seguridad Pública de Ramos Arispe redoblará la vigilancia en los ejidos donde cada año se realizan bailes con motivo de la Semana Santa, con lo que se busca tener el menor número de accidentes o riñas en estas festividades debido al consumo de bebidas alcohólicas. Tenemos un gran apoyo con la Policía Estatal y la Policía Investigadora también, para reforzar la vigilancia sobre todo en los bailes que tradicionalmente se llevan en el ejido Santo Domingo y el ejido Las Encinas. Vamos a hacer una revisión previa para que antes de que ingresen al baile la gente no lleve ningún tipo de armas blancas o armas de fuego, obviamente para que se desarrolle una total calma el baile. Sabemos que en la carretera antigua a Monclova ahí se desarrollan varios bailes, entonces previo a eso estamos haciendo un acuerdo con ellos para hacer una revisión al inicio del evento y al término del evento para que la gente tenga conciencia como manera preventiva donde va a estar la Policía de Caminos, la Policía de Fuerza Coahuila y nosotros mismos, advirtiéndoles para que los que conduzcan los vehículos sea gente que no haya consumido bebidas enbregantes y poder evitar accidentes. El encargado de la seguridad de los Ramos Arispenses resaltó que las fuerzas municipales trabajan de manera coordinada con las demás corporaciones policíacas para no descuidar la vigilancia en la ciudad durante estos días. Las estadísticas nos hablan que en épocas de vacaciones sí se elevan un 60% los robos a casa habitación, entonces de esta manera queremos concientizar también a la gente en la medida que ellos tengan la posibilidad de que aseguren bien su hogar, la vigilancia nosotros la vamos a hacer, pero ellos también tienen que colaborar en la prevención a sus domicilios. Sobre todo lo que estamos haciendo mucho énfasis es que volvamos a tener una armonía en las colonias, ¿qué quiere decir esto? Que tengamos una convivencia más armoniosa con nuestros vecinos para poder ver la posibilidad de que si algún vecino no sale, le encarguemos nuestra casa. Con imágenes de Mario Hernández para RCG Informa, Carlos Hernández. Gracias por ver el video.